DINAS TV DINAS TV Porque soy como soy, me critican Si a mi modo yo vivo mi vida Si no saben lo que estoy sintiendo Si no saben lo que traigo dentro ¿Qué me pueden venir a decir? Yo soy piedra que por el camino Va buscando tan solo un destino Y las veces que me he tropezado Son las mismas que me he levantado Y es la forma en que yo sé vivir Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué soy como soy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Venga y separe por donde yo estoy Tú que vives juzgando mi vida Ven tu ojo primero la vida Tú que a mí me presumes de santo Compré tu santidad, dime cuánto Tú que vives juzgando mi vida Vive la tuya y deje paz la mía Y anda tira la primera piedra Si es que estoy Limpia tu conciencia Lorena Quisiste hacer leña Del árbol caído Te topaste con tronco Pedazo de nada Una milla tan solo les pido Que recorran por este camino Para comprender por qué soy como soy Y aquel que esté libre de pecado Y aquel que jamás se ha equivocado Venga y separe por donde yo estoy Tú que vives juzgando mi vida Ven tu ojo primero la vida Tú que a mí me presumes de santo Compré tu santidad, dime cuánto Tú que vives juzgando mi vida Vive la tuya y deje paz la mía Y anda tira la primera piedra Si es que está Limpia tu conciencia Tinas TV Tinas TV